Aquí en la Sanguinetti, Sanguinetti con Lagorio, el Lobo busca el primer gol ¡Gol! ¡Del Lobo! Le entraba esa pelota el carucho, Carlos Lagorio, luego de rebotar en Ayana ¡Gimnasia le está ganando a River por 1 a 0! Es Ointrón, el militante sintético más avanzado del mundo Allí va Lagorio, la pelota da en Celso Ayala que sale a cortarlo por detrás de Corti Sale a cruzarlo para evitar el remate, no puede evitar el remate Cuando Sodero da un paso o dos hacia adelante, la pelota tras pegar en Ayala se le mete por arriba Tomando efecto y cambiando su dirección, al menos original en cuanto a la primera idea e intención Del número 9 de Lagorio que está festejando Decíamos River estaba muy mal parado Y veremos ahora cómo hace para mejorar esto ¡D until dostos! ¡Por eso! Gracias por ver el video.